El Algeciras Club de Fútbol salió al césped del Santo Domingo muy bien plantado y cuando apenas pasaba un minuto del inicio, Ferni tuvo la primera ocasión del partido con un disparo que se marchó rozando el larguero. A partir de ahí se vieron minutos de igualdad en el que ambos equipos peleaban por coger las riendas del encuentro, cuando era el Algeciras el que poco a poco pisaba el área rival con más continuidad. A la media hora de juego llegaría otra clara ocasión para los rojiblancos con remate de cabeza a la salida de un saque de esquina que desbarató el portero local con una gran parada de reflejos. Segundos después el Ejalde provocaría un penalti que le pararía Jesús Ruiz a Roni y sería el Alcorcón por medio de Juan Mabravo el que inauguraría el marcador para poner el 1-0 en el 40 con el que llegaron al descanso. La segunda parte se desarrolló con mucha igualdad en la que el Algeciras lo intentaba todo pero el Alcorcón se armaba bien en defensa y en una contra en el 62 Chiqui pondría el 2-0 y ya está el final, ese resultado no se movería. El equipo de Iván Ania ocupa el duodécimo puesto en la tabla con 15 puntos a 8 de promoción y a 2 de puestos de descenso. La próxima jornada visitará el nuevo mirador el San Sebastián de los Reyes.